Hola a todos chicos y chicas, esto es KDGAME y yo soy Gabriel y vamos a estar jugando Brawl Star con mi primo Juan. Hola que tal yo soy Juan y como dice Gabriel vamos a jugar unas partidas y a ver si ganamos y conseguimos algo y recompensas del Brawl Pass y bueno venga vamos a jugar. Eso así que bueno vamos a jugar en 3 2 1 que por cierto ya hemos tenido que grabar 5 pruebas de estos que solo han eliminado pero bueno dato curioso simplemente a ver si esta no es una de ellas que las tenemos que desquitar pero bueno ya se suena un poco raro pero bueno no pasa nada. Bueno venga empezamos la partida a ver si la ganamos y bueno lo que tengo que decir que esta esa no es la cuenta de mi primo Juan él tiene una mucho mejor la que está usando él en la mía y soy bastante malo. La verdad es que soy bastante malo. Pero no, pero marca, pero marca. Lo va bien, lo va bien, está mal eh. Perdón, perdón, perdón por haber dicho una cosa. Perdón por haber dicho eso de aquí. Perdón eh, perdón. Perdón, perdón eh. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. A ver, exacto, perdón. Para este está ganado eh, esto está ganado eh. Ah que sí, esto estamos ya ganado eh. Pero marca. Ya, vale, 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 bueno. ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, hemos ganado con lo cual está bastante bien. victoria y si hay otra partida venga yo tengo que desbloquear una cosa roba una caja braun no me ha tocado nada interesante pero bueno de igual todo listo venga a ver este es mi primer vídeo de brawl star y no sé cómo se verá y todo eso porque la primera es que grabó en móvil y tablet así que bueno de todas formas espero que lo disfrutéis vale gol de momento gol no pasa nada la verdad es que a veces un poco es un poco tonto pues perfecto gol de juan a ver qué tiene que decir el de lo que ha marcado me parece muy bien porque los del tipo contrario no eran muy buenos la verdad creo que eran bots un poco malos y bueno gabriel reclama tú las 50 monedas aunque y es que como él está jugando en mi cuenta pero bueno así que bueno vamos a seguir jugando a por ciento así cuando va alumbrado y por cierto otro día jugaremos con la cuenta de juan vale bueno y hemos traído a la suya que es súper buena que tienen más de 21.000 copas aquí estamos marcando una cantidad de goles que no son normales bueno no pasa nada de momento también va bastante bien le damos un gol de ventaja por cierto para los que se denunten porque me llamo el renderman es por una cosa muy sencilla porque mi amigo se llama bendy vale por eso sí me llamo el renderman porque quiero hacer un nombre así perdón sin que sin que le he quitado el micrófono es un hombre así como de que vi pasta o algo así pero bueno todo listo ya le podemos jugar zona restringida de misiones aunque venga bueno yo tengo misiones la verdad pero bueno no 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 juega a tu zona restricida vale está muy bien no no vale nada balón braul aunque ya no tengo misiones pero bueno no pasa nada así que bueno chicos de con las que se está gustando este vídeo podéis darle like y suscribiros a mi canal que recordad que yo subo bastante contenido y también que la descripción deja el canal de min un dos tres pero que es un canal de youtube que yo recomiendo ya ya mi primo la mata es que estaba a punto de marcar el gol pero como soy tonto pues bueno no pasa nada es que lo que marcaremos un gol 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 por cierto no nos parece un poco molesta la voz de los personajes no soy solo yo bueno no sinceramente palabras a ver si yo podría haber metido dos goles pero es que no soy tan bueno un gol yo opino a este gol la verdad que ha sido muy buen gol muy buen gol y esto es el gol todo muerto empate que no que ellos qué yo me estoy haciendo el gol que yo me estoy jugando gol a zoo de juan así como bueno la verdad estamos bastante bien en la verdad estamos hablando muchas partidas es que me tienes hecho un lío de misiones que venga vamos a jugar a zona restringida me ha tocado a bea me voy a poner a ver y me la voy a mejorar soy una abeja se llama bea no sé por qué pusieron bea pero bueno estos mapas no son creados ya no han creado gente vale pero es que tengo un poco todo y en todo bueno de momento ochenta cincuenta bueno vamos con el lío ganamos ganamos ya la hemos ganado que tiene que opinar cuando yo creo que es una partida muy buena un poco de tensión pero yo creo que aunque bueno pronto cortaremos el vídeo pero bueno tengo bastante bien así bueno otra un par de zonas restricidas más y cortamos el vídeo bueno cortamos el vídeo no hacemos también un poco más de copillas también pero bueno y también cuando seguimos la cuenta de juan enseñaré bueno enseñaremos un bus que a lo mejor cuando lo enseñamos ya está parcheado pero bueno no no es sólo bueno todo va a morando ha morando en ahora vamos ganando esto no me matas a la mitad Gabriel si la mato no no la serie controla pues que me parece que la serie de nuestro equipo es un brote y yo ya termino de controlar el patrón bueno, vamos a ver todo muy bien vamos a ver vale, este torneo está bastante bueno, vamos a ver bueno, ya me ha matado pero lo he hecho bastante bien si, si, no está nada venga, este lo matamos perfecto, hemos ganado así que bueno a ver si podemos llegar a las 2100 copas no sé si será posible aunque podemos hacer otra cosa para ganar copas es que con la zona de la extensión no ganamos bueno, mira, yo ahora mismo en la cuenta de Gabriel me voy a comprar el gallet de Edward el por los aires ahora me lo pongo y lo enseño a ver aquí lo tenéis aquí está aquí lo tenéis por los aires con un gallet muy bonito bueno, yo me voy a elegir a Jessy porque tengo misiones por cierto que la misión de Jessy a mí me lo completo supervivencia venga supervivencia así que bueno venga vamos a seguir ya que vale vale bien bueno estoy ya con Bea bastante bien eh sí vale ahí hay toma una aquí uuuh hay que no bien un 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 lo estamos ya bastante bien yo con Bea vale aquí hay un Barley que lo mato sí lo mato perfecto no 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 Gabriel cojo los cristalitos vale pero este no se ve con no 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 Gabriel no 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 he matado prácticamente todo el mundo vale a ver para completarme la misión tengo que derrotar a tres enemigos más eran 24 tengo que derrotar a tres enemigos más vale vale antes de nada yo estoy arreglando aquí un par de de cosas que a lo mejor no había escuchado un poco lo que ha dicho Juan porque sin querer apagar el micrófono pero bueno no pasa nada dos partidas más y ya terminamos el vídeo vale y eso espero que os esté gustando y que le deis like y que os suscribáis aunque solo si queréis y os gusta si no si no os gusta pues podéis suscribir o si queréis no darle like pero eso ya a vuestro gusto yo no os digo a nada así que bueno venga que momento estamos bastante bien no oye Juan oye el primer vídeo de la hora estará el primer la primera parte os está gustando mucho bueno a ver Juan te lo pido te lo supongo vale bien es que yo tengo que ir a matar enemigos no no hay mortis mortis no vale vale de momento vamos bastante bien contando la situación uy no vamos tengo esto creo que llevo en el mismo que he rotado vale tengo 13 de energía eh 13 de energía pues no 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 perfecto perfecto esto está siendo vamos perfecto me complejo una misión de 500 derrotas 24 amigos y bueno Gabriel como es tu cuenta te dejo abrir la caja grande ok y bueno no nos toca nada pero un bonus no está mal y bueno esta creo que es la última partida no si esta va a ser ya la última partida y de verdad espero que os esté gustando mucho eh así bueno bueno venga mira que la acabo de desbloquear aunque lo estamos aportando bueno a ver si la ganamos y eso hay por cierto la verdad es que muchas gracias también por los 30 suscriptores que parece poco pero para mí es bastante muchísimas gracias bueno bastante bien con el con ese casi casi me matan eh pero no está bastante bien ahora bien te pido por favor que nos vayamos ganando porque es que a mí me da un coraje que me da la boca sin ganar ¿vale? mal Juan huye 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 vale vale uy mira no no mira mira que sube uy uy voy a dejar ah uy uy es que es un parley 8 que quieres que haga es que mira si me ha quedado bugueado bueno chicos pero vamos a hacer una partida más para terminarlo bien esta la hemos perdido oye podemos por zona restringida solo una por favor y aquí la última vale vamos a jugar una última zona restringida y bueno bueno a ver me elijo a Etevar para probar su gallet ok ok vamos a por si alguien no lo sabía a Etevar hace que que su ulti se recalde muchísimo más rápido a mí la verdad que me gusta bastante mira que es con la parte ya no lo hagas no lo hagas que lo hagas veis la vez la vez vale estamos controlando pero el primo a ver el primo no no vamos nada mal muchas gracias 2 para el equipo voy a usar mi galleta y ya lo hemos ganado y ya no termina el vídeo que espero que haya gustado mucho y otro día y espero que os haya gustado mucho este vídeo y pues si ha gustado le podéis dar like y suscribiros y bueno pues adiós y bueno yo también voy a decir adiós pero antes recuerda que dejar el enlace de la descripción de mil un dos tres pero que es un canal de tus amigos que yo recomiendo mucho el enlace para descargar de imposible mod que es un mod de flight night fanking que yo he hecho y pronto voy a tener noticias de okumanía que es el juego que estoy desarrollando pero bueno sin nada más que decir espero que os haya gustado este vídeo y hasta el próximo vídeo y